Autoridades de la Policía Nacional de Nicaragua detuvieron a 30 sujetos acusados por diferentes delitos en la última semana. Fueron capturados 30 delincuentes por delitos de peligrosidad, de ellos 7 autores de muertes homicidas, 21 por robos con intimidación, asaltos, 2 por abastecedores de drogas y se ocuparon como evidencia 34 libras de marihuana y 7 armas de fuego. Aquí tenemos al preso por autor de muertes homicidas en el Distrito 5 y en el Antonio Romero Barrio. Luego 6 presos autores de muertes homicidas en Río San Juan, Puerto Cabeza, Estelí, León y 2 en el Departamento de Madrid. 2 presos por delitos de abastecedores de drogas en el municipio Cucrajil, en la región autónoma Costa Caribe Sur. Y la droga ocupada en total fueron 29 libras de marihuana. Incautación de droga también en la cabecera departamental de Nueva Segovia, municipio Cotal, con 5 libras de marihuana. Y 11 presos por delitos de asaltos en los distritos de Managua. Tenemos Distrito 3, Distrito 4, Distrito 5, Distrito 6, Distrito 7 y Distrito 8 de Managua. 10 presos por delitos de robos con intimidación también, que es asalto, en las delegaciones policiales territoriales. Tenemos Matagalpa, Estelí, Ginostega, Bilbui, Puerto Cabeza y León. También 7 armas de fuego ocupadas, de ellas 3 pistolas, 2 revólveres, un fusil calibre 22 y un arma de fuego artesanal apta para el disparo. Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.